Búsqueda libre La interfaz te presenta tres opciones diferentes de búsqueda, básica, libre y avanzada. Para realizar una búsqueda libre, escribe la frase o palabras de tu interés. Por ejemplo, puedes teclear cáncer de piel. Puedes elegir el número de registros que se desplegarán por página. Da clic en el botón Enviar consulta. El sistema recuperará todos los registros de los documentos que contengan la frase cáncer de piel. A la izquierda aparece el total de registros que cumplen con los criterios de la búsqueda, desglosados por tipo de documento. A la derecha se visualizan los registros. Para revisar toda la lista de resultados, utiliza Siguiente o Anterior. Puedes seleccionar el tipo de documento de tu interés de la lista Todos los resultados. En este caso, elegiremos TESIUNAM Tesis. A la derecha se desplegarán solo los registros de tesis. Para discriminar entre tesis impresas y electrónicas, da clic en el ícono amarillo. Elige nuevamente el tipo de documento. En este caso, elegimos Electrónicas. A la derecha se listan los resultados de TESIUNAM Tesis Electrónicas en formato corto. Encuentra el material de tu preferencia. Por ejemplo, Estudios de la utilidad de antígenos del virus de la polio para la inmunoterapia del cáncer de piel, melanoma. Para acceder al texto completo, da clic en Ir a texto completo. También puedes desplegar el registro completo dando clic en el ícono azul. Aquí también encontrarás el enlace al recurso electrónico y los datos completos de la tesis. Para realizar otra consulta, haz clic en Nueva búsqueda. ¡Gracias a ustedes!